Hoy estoy muy muy contento porque hoy es un día muy especial. Hoy por fin sale a la venta mi nuevo libro Las 10 claves del bienestar. Es un libro con el que he estado trabajando en los últimos tres años y en él he recogido los 10 elementos que creo que más pueden influir en incrementar el bienestar y la felicidad de las personas y en ayudarles a llevarse mejor con ellas mismas y con la gente del entorno. El libro está dividido en 10 capítulos, en cada uno de ellos te explico uno de los 10 elementos que de manera fácil y aplicada pueden ayudarte a mejorar tu vida. Si quieres hacerte con el libro lo tienes desde hoy ya disponible en la página oficial del libro que es clavesdelbienestar.com Te repito, clavesdelbienestar.com Muy facilito, ¿verdad? El libro lo puedes pedir que te lo envíen en formato papel como este que tengo aquí o en formato digital lo descargas enseguida y lo puedes empezar a leer ya. Entonces, si te haces con él, de verdad que espero que te guste, que lo disfrutes, que lo apliques y ya me contarás.